Bienvenidos a otro episodio de mis aventuras de Minecraft Esta vez voy a comenzar a minar y como pueden ver ya comencé en ese lugar Voy a empezar a buscar cuevas También quiero explicarles unas cosas que le instalé a mi Minecraft Por ejemplo, como pueden ver Un sonidito de cueva Bueno, como pueden ver En este lugar, esta pared de césped está totalmente verde Y esta es la pared normal Más o menos lo que hace el mod es ponerle ese efecto cuando otro bloque de césped está debajo Como este Y como ven se ve muy bien con ese mod Ahora el otro Otro mod que le instalé Es, miren, un ejemplo Como pueden ver en la parte izquierda se ve como desenfoque Y al ver para allá se ve enfocado De esta forma Se desenfoque Es para hacer mayor enfoque en las cosas a las que estás mirando Y hace que se vea genial Y otra cosa Y por última Les hago una muestra Voy a quitar esta antorcha Es la luz interactiva Si yo tengo la antorcha puesta en la mano Y me muevo con ella Se va a iluminar hacia donde yo me mueva Y también si yo la tiro Esa va a iluminar Lo único malo es que se le aguea un poquito con ese mod Pero Está genial Ahora tengo que busquear una cueva Oh, tierra Oh, una salida Vemos a donde salgo Oh, no, no, no Va acá, va acá, va acá Vamos de nuevo Muere, muere, muere Órale Oh, ya vi Entonces voy en buen camino Porque Según yo vi que Más o menos como por allá Está Hay una cueva Así que quiero llevar este camino Hacia esa cueva En dado caso Mi búsqueda Debería No debe comenzar aquí Debe ser acá Aquí hay buen espacio para Comenzar a buscar una cueva Vamos a comenzar quitando esto Voy a comenzar a explorar Acá De este lado Creo que sería buena idea Hacerlo Más chiquito esto Por mientras Le haré de Dos por dos Para avanzar más rápido Voy a poner una antorcha Oh Empecé a Golpear la piedra Con Mi carne Un araña Creo que por aquí hay una salida Que es en cierto punto No es bueno Porque escucho la araña Muy cerca What the fuck Ok, ya voy a poner la luz Hmm ¿Dónde está la maldita salida? ¿Dónde está la maldita araña Que llamar todo su sonido? Y además de que quiero Su hilo Para un arco Así que estaba A un bloque Abajo De lo normal Y ya sería Genial Aléjate No, aléjate Aléjate No, aléjate Hola Uh Como me golpeó Hizo el ataque ninja Bueno, en cierto punto Me ahorro trabajo Crea, veamos Estoy ahí Si sigo en línea recta Más o menos donde quiero llegar es ahí Pero si sigo en línea recta Me voy a dirigir directo hacia el agua Veamos Vamos a ver que hay aquí Hay más de scale entonces, claro Aléjense, aléjense No, 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 me toré Ha, ha, químense Tú también químate, vente Para que te quimes No te quemas Oh, sí, no, no, no Chin Oh Espera Ah, chinelas Malditos que era todo donde hace rato Si hubiera sido capaz de matarlo Hubiera estado genial el creeper Me hubiera dado un Un CD Tal parece que no es como me lo esperaba Listo O tal vez sí O tal vez no No, no, no era como me lo esperaba Acá no habrá iron Algo por el estilo ¿De dónde está el agua? Ah, ya vi ¿Qué? Tan rápido se está haciendo de noche Oh, ¿por qué se oscureció? Oh, fue mi imaginación Tal vez No hay muchas cosas por aquí Tal vez Podría cerrar este lugar Bueno, no hay muchas cosas por aquí Aunque no me gusta el cobblestone Pero pues bueno Con que Cumple su función de fuck Tapar Ahora bien De aquí Voy a hacer un hoyo Por aquí Oh tal parece que Hice una cueva por aquí Y pues Le calculé mal Bueno tan solo es de ponerle esto Ahora tengo que unir Esta cueva que estoy haciendo Con la que Empecé en mi casa Ahora bien Ahora bien El problema es que no se Que tan profunda Hacerla Bueno Bueno Por ahora si está bien Ok Me caí Espera Espera A ver Ah no Era acá Ya recordé ¿Por qué? ¿Por qué? Hay demasiado lag Ah Ah ya Se Al parecer se estaba cargando Se estaba cargando algo En 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 el audacity Listo Estimosamente de nuevo Voy a cerrar esto Hasam Nada pasó aquí No Espera Listo Oh Tal vez Podría usar ese pasadizo Para Escapar el dado caso Que se necesite ¿De quién? No tengo idea Listo Ahí lo voy a dejar Ahora si Voy a seguir prácticamente Esa línea Solo que Voy a hacer unos Tres Cuatro pisos Hacia abajo Oh rayos Es que La verdad No sé Cómo hacerlo Se me ocurren Muchas ideas En estos momentos En estos momentos Creativos Veamos Voy a ver Así abajo Ok Tal vez fue una Tonta idea Pero esto me ayuda A saber Donde está el límite De mi casa Este es el límite Este es afuera ¿Para qué quiero saber eso? Ya veré Ya verán Más bien Puta No manches De nada Me sirve Si hay Si hay una roca Arriba Ok De todos modos Funciona De todos modos Cosimo Sabio En Tiger En Coaching Cámara Cámara Sí no Cámara Marjon